¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Le comento que los homicidios dolosos se volvieron a incrementar en la zona metropolitana de Guadalajara durante el pasado mes de mayo, ya que se registraron 183 asesinatos, esto de acuerdo con las estadísticas que todos los días proporcionan las diferentes corporaciones de seguridad. Es decir, durante mayo hubo 4% más homicidios dolosos en comparación con el mes de abril. Así pues, en lo que va del año se han cometido en la zona metropolitana de Guadalajara 905 asesinatos o bien 6 cada día. En otra información, el gobierno federal ya inició la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, una obra considerada prioritaria, pero sin embargo, no se han presentado estudios ambientales ni permisos completos. Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nadle, asegura que estas autorizaciones ya están listas o en trámite y que en todo momento se respetará la legislación vigente e informa que a finales de este mes se licitarán los seis paquetes de construcción para la refinería. Hasta aquí los detalles. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Lo veo en una hora con más información.